Música Descontentos, los pobladores se quejan del mal estado en el que se encuentran las calles de Bilui. Uno de los más afectados es la carretera del barrio El Caminante, lugar donde se encuentra un camión atascado, obstaculizando totalmente el paso vehicular. De ayer a las 5 de la tarde estoy aquí pegado. Cuando yo me entré aquí, me dijeron que ya estaba un camión pegado, pues, y ya lo habían sacado, echamos unos tacos ahí para poder pasar, y siempre se lo abundió el camión. Cuando paso en moto, a veces me quedo ahí en medio camino y miro que los camiones también se pegan, y este no es la primera vez, sino que cada 10 días vemos, vienen a reparar y vuelve a pasar. Los habitantes también afirman que el precio de los servicios de taxi han aumentado, producto que las calles están intransitables, pero aún así siguen sirviendo, pues es la forma en la que consiguen su pan de cada día. Cuando se llueve, el taxi no viene, nos dé hasta allá. Nosotros tenemos que caminar para cruzar todo esto. Nos cobra 50 Córdoba, la tarifa es 20 Córdoba, pero nos cobra para venir, son 50 Córdoba. Este medio responsable buscó la versión de las autoridades competentes, pero estos brillaban por su ausencia. La mentalidad débil y portocabeza les informó Georgina Vargas.